Algarabía Vengo del mar y la tierra Caminos que hacen el sol Donde la vida comienza Y nace la semilla Que crece en mi interior Amanece un nuevo día Y cae la tarde antes del café Así se sucia la vida El cariño, el sol, el sal, el sol Bailo por la noche Bailo por el día Bailo lo que bailes Todo es alegría Canto por la noche Canto por el día Canta tú conmigo Esta garabía Leroy, lero, 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 Donde la vida se siente, todo se ilumina al ritmo del tambor Vamos conmigo, que voy a enseñarte el camino Dale, espacito, como estás dejando el solito Vente un poquito, que aquí se respira distinto Vamos a perdernos juntito esta vez Bailo por la noche, bailo por el día Bailo lo que baile, todo es alegría Canto por la noche, canto por el día Canta tú conmigo, que está el carabilla Lero, lero, eh, lero, lero, eh 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 Así se especial la vida Y el hogar del sol le sale en re Muchísimas gracias